Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. La defensa tiene que replegarse. Gallardo. Busca colarla. Alejado en el peligro con la rápida acción del defensa, Abra Korner. Eliminados gracias a una contundente defensa. Milagrosamente le llega a Rector Balón. Pasa el espacio por arriba de todos. Buscó el espacio. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el sencá. Imponente técnica de golpeo. Cerca. Simplemente cerca. Gutiérrez. La patea hacia adelante. La juega hacia el extremo. La mete por ahí. Interceptó el pase. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Y ahí va una pelota larga. Moreno. La patea hacia una zona segura. Vega. La saca de ahí. Ahora sí. Vámonos con todo el contraataque. ¡Vámonos con todo el contraataque! Seguimos esperando el primer gol del partido. Gutiérrez. ¡Esta es la buena! Le pega desde ahí. Muy cerca. Y ese es el último tiro de esta primera parte. Todos nos quedamos con la sensación de que pudieron haber hecho algo más. Una oportunidad de último minuto que no puedes darte el lujo. ¿Qué nos puede decir acerca de los primeros 45 minutos? A pesar del marcador, queda muy claro quién es el mejor a la hora de generar oportunidades. Si las cosas siguen así, entonces es muy claro quién va a ganar el partido. No creo que haga tanta falta hacer muchos cambios para que una de esas oportunidades termine en gol. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Retomamos las acciones del partido. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte. Gutiérrez tiene un largo trazo hacia adelante. Ahí está el peligro y ahí está el cubabrazo. No irán más lejos. Topan con pared. Pelotazo hacia adelante. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Moreno. Canales. Fernando. Y juegan hacia adelante. Vaya descuido. Fernando. Fernando. Casi la meten. Hicieron una jugada en corto. Fernando. Esa es la misma. El segundo del partido. Peña. La maneja en largo. Se siente aliviado de haberla despejado. Corona. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Se emplea a fondo en el costado. Qué buen amor. Aprovecha la oportunidad. Gol. Increíble. Cómo perfora la red. Sin duda, la mejor acción del partido. Un gol de bandera. Patena complicada, pero supo a la perfección cuándo arrancar y cómo le dirán los defensores. Un gol de bandera. Cuándo viene. Gracias. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Este será el gol que define las cosas. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Y la juega a la derecha. Fernando. Juega un balón largo hacia adelante. El alto, sube suciedadlo, se ha pegado. Han ganado por la mínima y eso se lo debe principalmente a la defensa que ha estado espectacular. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas...